Música Miles de telas teñidas de mi colores En señas furtivos que calman nuestros sudores Sus manos han perdido la identidad Con un trozo de tela que tú quieres mostrar Precios que doblan el sueldo de las peones Calambres de espinos anulan las razones Si llega el día se encierra la oscuridad Y quizá por la noche encuentre su libertad Y qué más da Si mi chándal es el más chulo de la ciudad Vale ya, vale ya Oiga limpio que en esa ropa hay vida detrás Lola sortea a Itzaki herreza Ete tiñonan tirunlo chaga vea Pilos dudas trago un norbait en careta Quirol da su mesa balche en pobreza Yo tu piñareki garbillo katu Yusisías play garbito a ropa Calde de zagun cerdo con llanchita El corta su mes bucate en pobreza Juega limpio 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 ¡Gracias!